A propósito del alcalde de este municipio, en su mismo partido, Acción Nacional, exigieron que sea investigado y que responda por los indocumentados centroamericanos encontrados en su hotel el pasado fin de semana. El regidor panista del Ayuntamiento de Campeche, José Inureta Borges, exigió que si el alcalde cometió un delito, que enfrente las consecuencias de ley como cualquier otro ciudadano. Si se comete algún acto indebido, pues sin duda alguna se tendría que actuar en consecuencia. Hay que investigar, hay que enfocarnos más a la situación. Yo pediría que se investigue, yo pediría que se informe.